Un gélido y aterrador camino, catalogado como una de las rutas más escalofriantes del mundo, descubre lo que duerme bajo esta siniestra carretera, la ruta siniestra. Siberia, Rusia Conocida simplemente como la ruta, la única carretera existente en una vasta zona de la Rusia siberiana, aproximadamente 2.000 kilómetros capaces de unir lo que fueron dos grandes núcleos comerciales, las ciudades Magadan y Yakutsk, mismo trayecto que facilitaría el control comunista en todo este vasto territorio y que serviría además como una vía para transportar el oro de las minas siberianas hasta el Pacífico. Un trayecto construido por órdenes de Stalin, cuando aún la Unión Soviética buscaba consolidar su poder e influencia en la remota y extensa Siberia. La construcción de esta carretera transiberiana era una de las maneras en las que según Stalin, podría conseguir más poder en la zona, pero no solo eso, sino que actuaría por partida doble, enviando a miles de disidentes del régimen a realizar el trabajo duro, la mano de obra. Cientos de personas prácticamente condenadas a trabajar arduamente desde el amanecer hasta el anochecer. Un trabajo verdaderamente de resistencia, ya que es bien conocido que la Gran Siberia es considerada como sede de uno de los lugares más fríos del mundo. Hablamos de un trayecto de carretera que transcurre a lo largo del círculo polar ártico, ahí donde la naturaleza juega un papel importante en la supervivencia del hombre. El frío en invierno en esta zona es tan elevado, que cavar una tumba para dar sepultura a los fallecidos es todo un caos. En primer lugar por el hecho de que el suelo se encuentra literalmente congelado. Y lo que es aún peor, en los ciclos de descongelación se presenta toda una calamidad. Poco a poco los cadáveres ya enterrados emergen desde las profundidades, para ser arrojados de nueva cuenta al mundo de los vivos. El frío es tan extremo que el dormirse por algún par de minutos, irremediablemente falleces congelado. Es debido a este clima tan extremo que los trabajadores que fueron condenados a construir aquella famosa ruta, fallecían uno tras otro víctimas de la congelación, un enemigo verdaderamente doloroso, que los dejaba prácticamente inmovilizados. Miles de trabajadores fallecieron precisamente en esta ruta, una ruta siniestra en la que se afirma que todo aquel trabajador que perdía la vida, simplemente era colocado bajo los cimientos de la propia carretera. Un suceso histórico que hasta la fecha, constituye uno de los mayores genocidios en la historia de las construcciones humanas. Dicha carretera, además de ser considerada la más escalofriante del mundo, también es una de las rutas más peligrosas. Al ser el único camino posible para llegar a Yakusk, y pese a lo arriesgado de su recorrido, miles de personas se ven obligadas a recorrerlo poniendo en juego sus vidas. Además de que las lluvias del verano suelen ser muy abundantes, y el camino se convierte en una verdadera ciénaga de fango. Es ahí donde miles de vehículos suelen quedar varados por semanas. Por si fuera poco, existe un tramo de aproximadamente 30 kilómetros, del que se dice ocurren extraños accidentes, en donde ninguno de los conductores o acompañantes que llegan a sobrevivir, logran recordar lo sucedido, describiendo únicamente extrañas manchas negras que comienzan a nublar su vista, antes del accidente. Algunas de las teorías describen y sospechan posibles filtraciones subterráneas de gases, que afectan a dichos conductores y acompañantes, ocasionando que estos no recuerden nada de lo sucedido durante el accidente. Aunque otros más son los que afirman que la causa de estos extraños accidentes, se deben a fantasmas y espectros que todavía permanecen en aquel escalofriante lugar. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches.